Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a otro video en este canal un poco desordenado. Y en esta oportunidad continuaremos con otra pregunta de opción múltiple que nos dice Seleccione el antónimo de Apto. Apto es alguien que reúne, ¿no? Reúne todos los requisitos, todos los requisitos o características para realizar alguna actividad, ¿no? Como puede ser un trabajo, una tarea, etc. Entonces, alguien apto es alguien que cumple con todo lo que se le pide para algo en específico, ¿no? Bien, alguien solvente es alguien que tiene quizás solvencia económica, ¿no? Que no tiene deudas económicas, pero también alguien solvente es alguien que reúne cierta cantidad de requisitos para alguna actividad. Entonces, muy parecido a Apto y estamos buscando el antónimo, o sea, lo contrario. Alguien hábil es alguien que tiene ciertas características para realizar alguna actividad. Tampoco. Alguien idóneo es alguien que calza muy bien para la... que reúne los requisitos para realizar alguna actividad, ¿no? Alguien, entre comillas, perfecto para alguna tarea. Inepto. Alguien inepto es alguien que carece del conocimiento, que carece de las características, que carece de los requisitos para realizar alguna actividad. Usualmente, la gente dice, pues, ¿no? Cuando va, por ejemplo, a un servicio público, ¿no? Me refiero a algún servicio que el Estado brinda y los tiempos de espera son muy largos. La gente dice, cada inepto que contratan, o sea, cada persona sin información que ha sido contratada. Entonces, inepto es el antónimo de Apto. Y preparado es alguien que tiene la aptitud, su aptitud con P, tiene la aptitud suficiente para realizar alguna actividad. Bien, en este caso, nuestra respuesta sería inepto. Inepto es el antónimo de Apto. Bien, espero que la pregunta y el video se hayan entendido, que sigas visitando el canal, que sigas encontrando más videos de tu preferencia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chau, chau.